Esta moto vale un dólar y haré haciendo diferentes carreras, consiguiendo dinero, teniendo cada vez mejores motos, hasta llegar a la más rápida de todas. Ok, esta es la primera moto de todas que literalmente está hecha de chatarra. Ok, literalmente vale solo un dólar. Vamos a probar qué tal es. Ok, podemos decir que no es demasiado rápida, la verdad. Ok, ok, miren esto, 63 km por hora acá, miren. Ok, ahora vamos con nuestra primera carrera de todas. Ok, ok, ahí comenzamos. Ok, 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 cuidado con las pelotas de fotón. Oh, miren esto, lo bueno es que hay turbo para ir más rápido. Uy, 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 cuidado con todo eso, cuidado, cuidado. Uy, 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 esquivamos eso bien. Uy, 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 no, no, que tenemos que saltar por acá. Uh, ok, 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 bien, 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 bien. No, 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 que alcanzamos mucha velocidad ahora. Ok, esquivamos esa. Uy, 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 no sé ni cómo pasamos por ahí, la verdad. Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. No, que cabe un montón, que cabe un montón. Bien, 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 bien. Ok, ok, nos chocamos por ahí, pero bueno. Ok, ok, seguimos avanzando por acá. Ahí, ahí, vamos, vamos, vamos. Uh, tremendo salto. Ok, ok, tremendo salto hacemos por ahí. Bien, 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 venimos con velocidad, venimos con velocidad. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Pasamos por ahí, bien Ahora hay que acelerar Hay que acelerar al máximo para llegar allá arriba Bien Uy, uy, uy Ok, ok, tenemos que acelerar con toda Tenemos que acelerar con toda porque se viene un gran salto Ahí aceleramos con toda Tremendo salto nos salió, miren eso Ok, tremendo salto nos salió, bien El salto, el salto Uy, ¿cómo esquivamos eso? Cruzamos la meta Sí Ganamos 2.500 dólares El objetivo es conseguir la mejor moto de todas Que es ultra rápida y encima tiene habilidades Ok, ahora que ya tenemos dinero Vine a la tienda a comprar una nueva moto que sea mejor Ok, miren todas las motos que venden por acá Y hay un montón más allá al fondo Ok, lo único que no tenemos demasiado dinero Ok, esta vale literalmente 500 dólares Ok, esta ya sale bastante más Ok, ¿qué onda con esta moto? Tiene un montón de espejitos Creo que me va a comprar esta Esta vale 1.500 dólares Así que nos alcanza y nos sobra un poco de dinero A ver qué tal Ok, vamos a probarla Les digo que va más rápido que la anterior Será pequeña pero tiene su potencia ¡Epa! Miren eso Ok, ahora tenemos que saltar por este lugar Que está todo lleno de fuego No, 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 que ahí sale fuego Que sale fuego por ahí Uy, 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 ya saltamos bien Y ahora tenemos que dar un loop Todo lleno de fuego Ok, 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 ok Ahí damos la vuelta lo más rápido posible Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ahora tenemos que saltar hasta ese otro lugar de allá Cuidado, cuidado, cuidado En el fuego, cuidado, en el fuego Tenemos que hacer acá como un wallride Tenemos que hacer acá como un wallride Cuidado, cuidado, vamos Oh, y ahí saltamos Oh, perfecto Ahí cruzamos la meta 10.000 dólares nos pagaron Ok, ahora que tenemos algo más dinero Voy a comprar otra moto que esté por acá A ver Uy, esta se ve muy fachira Miren eso A ver cuánto sale 7.500 que nos alcanza La compro nomás Ok, ok, no está mal esta moto Ok, bastante rápida esta moto Así que vamos a ponerla a prueba Y vamos a competir con la que actualmente Es la moto más rápida de todo el mundo Que es esta No, no, no Y así como la ven Es ultra rápida Literalmente está totalmente optimizada Para alcanzar la máxima velocidad posible A ver si la podemos ganar a esa moto Ok, ok, comenzamos Eh, eh, eh Le vamos ganando, le vamos ganando a esa moto Le vamos ganando Uy, creo que no Ok, qué onda con eso Nos recontra ganó Definitivamente necesitamos la moto más rápida Y tener todas las habilidades posibles Para poder ganarle Ok, y acá estamos en una nueva carrera Ok, tenemos que saltar por acá Ok, ahí saltamos Ok, y tenemos que ir subiendo A través de todos estos círculos Hasta el más alto de todos Ok, y tenemos que ir a esa otra de allá A ver, vamos Ok, ya llegamos Bien, 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 llegamos Y ahora tenemos que ir a esa otra Que es bastante más alta Ah, miren, ahí hay una rampa O sea que tenemos que utilizarla Para saltar para allá Bien, 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 bien Ok, ok, ahí aceleramos Ok, ok, ok Ahí llegamos al otro lado Ok, tenemos que saltar Hasta esa otra de allá Ok, tenemos que aprovecharnos De esta plataforma Para tomar carrera y saltar Ok, ok, ok Tenemos que pasar por el hueco Perfecto, perfecto, perfecto Ok, y ahí saltamos Uh, llegamos justos Menos mal que tomamos carrera Porque si no, no llegábamos Miren, ese círculo allá es la meta Vamos por ahí Pero ahora tenemos que tomar esto Y después la rampa también Ok, vamos Vamos, ahí vamos Ok, y ahora tenemos que saltar por acá Uh, ahí saltamos Sí, 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 sí Bien, bien, bien Uy, esperamos Uh, y tiene que completamos Ok, desbloqueamos una habilidad Que es la de no caerse de la moto Ok, miren esa pedazo de moto BMW Pero como si fuese una Sánchez Super mejorada Ok, creo que está la moto ideal Para usar el nuevo poder Ok, sale 24.000 Pero la compro Se supone que ahora No nos podemos caer literalmente A ver, miren eso Miren eso No podemos caer literalmente de la moto No, eso es demasiado bueno No, 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 no Streaming de esta moto Ok, vamos a aprovechar el poder Y que nos vamos a venir a una carrera Que es literalmente Bajar todo el monte Chile Ok, ahí comenzamos con la carrera Uy, uy, uy Cuidado que ahí comenzamos mal Ahí comenzamos difícil Uy, uy, uy Hay morir un montón de gente por ahí Uy, uy, uy Cuidado que este tipo casi me tira Uy, uy, uy Cuidado que se me tira ese tipo Con esta moto dorada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que es bastante extraño Este camino, eh La idea es no caerse Uy, toma Ahí lo pasamos Uy, uy, uy Se cayó Se cayó ese tipo Que no estaba chocando antes Bien Uy, uy, uy Que este tiene traje de motocross encima Uy, este tiene traje de motocross encima Uy, ahí lo pasamos Cuidado que ahí Tampoco voy a darle con tanta velocidad Porque no vamos a terminar cayendo Y vamos a perder por eso Y ya adelante es el siguiente punto Uy, y ahora hay que ir por la autopista Bien, por ahí Y doblamos Un poquito más cerrado Habría que haber doblado Y doblamos también de nuevo Y tenemos que llegar a estallar Donde está el faro Donde está la meta Cuidado con Uy, perdón ciclista Perdón ciclista Ok, ok, avanzamos Ok, ok, estoy viendo la meta Sí, 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 sí Uy, ahí tenemos primeros Uy, cuidado Uy, uy, uy No, no, no Uy, llegamos en el faro Y encima ganamos la carrera Así que bien Esta carrera es realmente complicada Porque hay un montón de turbinas En un pequeño espacio Creo que es una carrera bastante complicada No, no, no Precisamente por eso Bastante complicada Uy, uy, uy Lo bueno es que tenemos el poder todavía De que no nos caemos Aquí, mira Ahí nos golpea eso Cuidado, cuidado Porque encima es un espacio súper estrecho Uy, uy, uy Aceleramos por ahí Aceleramos Y bien, bien, le damos Uy, tremendo impulso Nos dieron Uy, uy, uy Es que tan alto vamos a llegar Literalmente Ok, a ver si no nos caemos de las motos Ok, no nos caemos Bien Ok, funciona el poder definitivamente De no caerse Bien Uy, tenemos que tomar el saltado allá adelante Uy, que nos impulsó Que nos impulsó Que nos impulsó Bien, 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 bien Uy, tremendo salto ¿Cómo nos quedamos? Ok, ya queda la meta Uy, ahí está 65.000 sumamos Este es el nuevo reto Para desbloquear un nuevo poder Lo que tenemos que hacer Es cruzar todos estos escalones Que se van hundiendo en el agua Ok, ok Creo que tengo una idea Y es que voy a hacer Willy con la moto Para así Ay, cómo funciona la moto No te lo puedo creer Ok, ok Tenemos que considerar una moto Que tipo tenga una toma de aire O algo así más alta Ok, vuelvo a la tienda Todo mojado Y ya sé que vamos a comprar Miren lo que es Esta pedazo de moto Es enorme Ok, nos alcance igual Ok, miren lo que es La moto esta es enorme A ver, vamos a usarla un poco Dios, miren lo que es Es enorme la moto O sea, literalmente Se hunden las ruedas En la tierra de lo grande que es A ver si chocamos a este ¿Qué pasa? ¡Oh, en eso! ¡Me hicimos volar! La fuerza que tiene Miren acá toda la gente No, 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 no Es demasiado poderoso esto ¡Oh! ¿Cómo lo explotamos a ese? Ok, ok A ver si ahora con la moto esta Podemos completar el reto este Vamos a hacer Willy Sí, sí, sí Sigamos avanzando Sigamos avanzando Sigamos avanzando Bien, bien, bien ¡Oh! Ahí cruzamos ¡Cusamos la meta! Uy, desbloqueamos el poder De andar por arriba del agua Ok, esperen Necesitamos una nueva moto Ahora que tenemos La habilidad de andar Por arriba del agua Miren lo que es esa De tres ruedas Es enorme Pero esta tiene mucha pinta Ok, no sale tan caro No se alcanza Es una locura Ahora vamos a probar A ver qué tal Uy, uy, uy Esperen que ya andamos Demasiado rápido ¡Oh! Miren eso Tremendo salto Ok, se supone que anda Por arriba del agua A ver ¡Oh! Que sí Miren con la nueva habilidad Como andamos por arriba del agua Uy, 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 uy Esperen que alcanza demasiada velocidad Lo bueno es que como desbloqueamos La habilidad del agua Ahora podemos completar esta carrera ¡Uy, listo! Ok, ok Es como esquivamos todas las olas Facilito Facilito Uy, cuidado por acá Cuidado por acá Cuidado por acá Uy, ok Ok, cruzamos por ahí ¡Oh, rápido! Uy, como cruzamos por ahí Perfecto Por acá arriba ¡Oh! Miren Ahí la habilita literalmente Nos sirvió para poder subir Ahora tenemos que hacer un pequeño salto Acá Pasamos por arriba de esa piedra Y literalmente miren Puedo pasar por acá por el agua ahora Uy, 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 uy Hizo el salto por ahí Hay que hacer así Miren, no Tremendo No, no, no Qué habilidad, por Dios Ok, ok Ahí vamos acá Uy, ahí tenemos un pequeño salto Ya tenemos que cruzar todo esto Que es total fácil Uy, uy, uy Miren como va a ser persona Que... Ahí vamos ¿Qué onda con todas esas luces? Mi resultado Literal, todas esas luces Dije ¿Qué te está pasando? Venga, aceleramos Sí Aceleramos a poquito Aceleramos a poquito Tenemos que hacer acá Ah, tenemos que pasar por arriba De estas pelotas Bien, bien Bien Acelera, acelera, acelera Bien ¡Uy! Y ya está la meta Ya está la meta Miren esto Uy, ahí está la meta Está la meta Está la meta Uy, y la cruzamos literalmente Uy, 125.000 Bastante dinero No, no, no Esto es increíble Ok, voy a comprar una nueva moto Y es que me interesa comparar esta No es mucho más cara que la anterior Pero nos va a dar un nuevo poder Ok, ahí la compramos Y miren esto Tiene un poder esta moto especial Y es que puede saltar ¿Vieron lo que es eso? Tante rápido Ok, ok Esta moto tiene la habilidad de saltar Y detiene armas Y es que tiene estas dos habilidades Que son muy útiles Para lo que necesitamos hacer ahora Ok, ok Y ahora tenemos que usar esta rama Para llegar a esta plataforma Que está allá Ok, ahí vamos Oh, miren eso Miren esa plataforma Ok, ok, ok Ahí llegamos Bien Ahora lo que tenemos que hacer Es quedarnos arriba De estos cuadrados verdes Ok, y ahora va a desaparecer Esta plataforma Y vamos a caer Ok, ahí se cayó la plataforma Estamos en la siguiente Ok, ahora tenemos que buscar La siguiente plataforma verde Lo bueno es que están todas estas paredes Pero miren esto Con otra moto no podríamos hacer esto Y ahí quedamos en la siguiente Bien Ya desaparece Oh, miren como desapareció ese Ok, ok, ok Ahora tenemos que buscar el siguiente cuadrado Esto se puede escribir, ¿bien? Ahí está Este lado no está Y otro lado tampoco está Así este de último está Ok Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está el cuadrado verde Pero menos bueno que compré esta moto Porque si no No vamos a poder romper esas cosas Ok, ahí estamos arriba del otro cuadrado verde Ok, ahí desapareció Y estamos en el siguiente nivel Ok, ok, ok Ahí vamos Ok, tenemos que hacer Para acá Ok, ok Ahí vamos Ok, ok Tenemos que hacer esto Oh, ahí está Ahí rompimos un pequeño hueco Y ahora tenemos que meternos Para ese hueco Ahí vamos, ahí vamos Decime que sí Ahora que usamos Oh, oh Ahí quedamos Ahí quedamos adentro Ok, ok Ahí quedamos adentro Ok, ahí desapareció todo el resto Uh, ahí está la meta Rápido, tenemos que ir hacia allá Rápido, rápido Tenemos que ir para allá Uh, ahí lo completamos Uh, nos pagaron un montón encima Ok, ahora tenemos que pasar Todo este lugar recto Que es enorme Ok, ahí vamos Ahí vamos A ver si puedo destruir este No, no, no Uy, oh, Dios Ok No es una muy buena Intentar destruirlos Uh, abrigamos el salto Perfecto No puedo creer cómo Vamos a pasar eso Literal Ok, ahí vamos Ahí vamos No, no, no Cuidado que vieron Varios caminos Ok, voy a prechar esta rampa Salto por ahí Uy, casi no salimos Así no salimos Bien Ok, ahí vamos Ahí vamos Cuidado Ok, salto por ahí Oye, llegamos justos No, no, no Cuidado, cuidado Que vamos muy adelante este Ok, ok Elio salto Sí, sí, sí Uh, lo pasamos por arriba Uh, no puedo creer Cómo acaba de salir eso Bien Ok, ok Lo pasamos por arriba Ahí está la meta Bien Uh, 750 mil ganamos Llegó el momento De comprar una de las motos definitivas Y es que esta que tiene La bandera de Estados Unidos Se supone que tiene un montón de armas Pero creo que lo mejor Va a ser comprar esta Que es mucho más rápida Y nos alcanza Y nos sobra dinero Pero que está bueno eso Ok, vamos a utilizar esta Pero que esta se supone Que es de las mejores motos Para saltar Miren eso Oh, y llegamos justito Ok, se le damos un poquito más Oh, miren eso Tremendo salto Ok, ok, ok Ahí vamos Oh, pero miren el siguiente salto Que son un montón de helicópteros Le damos, aceleramos, aceleramos Y vamos Un volumen de volar Ok, ahí vamos Ok, ok, ok Miren eso Sí, sí, sí Llegamos, llegamos Uy, 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 uy Que justo que pasamos Que justo que pasamos Y lo completamos Oh, miren todo el dinero que tenemos Que tengo medio millón de dólares Así que vamos a comprar Una muy buena moto Miren lo que es esta Ok, la compro Vieron que allá está la moto De un millón de dólares Que ya la vamos a conseguir Ok, vamos a probar un poco esta moto Tiene mucha velocidad Ok, qué tal si intentamos Dar un giro dentro de ese hueco Oh, no, esto es increíble Ok, vamos a intentar Dar una vuelta En todo este círculo A ver si tiene tanta potencia Esta moto Ok, damos vuelta A ver si nos sale Dar la vuelta Ok, ok, ok Ok, no la dimos muy perfecta Pero dimos la vuelta Eh, miren eso Ahí dimos la vuelta Sí, sí, sí Que lo logramos Que lo logramos Oh, ok Salimos volando literal Ok, ahora tenemos que hacer Un salto enorme Y caer en una plataforma Que está en la mitad del mapa Oh, no, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Que esto no empezó bien Ok, ok Tenemos que acelerar Lo máximo posible Más, más, más velocidad Necesitamos más velocidad Ok, ok, ok Vamos acelerando Ok, ok, ok Ahí vamos Ahí vamos Ok, ahí vamos Sí, sí, sí Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Miren, allá en el fondo Está la plataforma Bien Ok, ok, ok Creo que llegamos Creo que llegamos Sí, sí, sí Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos No, no, no Tremendo Llegamos por re poquito Uh, ahí está la mitad La cruzamos Sí Tenemos un montón de dinero Ok, voy a apostar todo el dinero Que tenemos en una carrera Súper extrema Ok, acá pueden ver Un montón de competidores Ok Ahí comienza la carrera Uy, 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 uy Cuidado que esto es un quilombo Y es que encima Es súper extrema esta carrera Hay rampas explosivas De todo Miren eso Cómo saltan todos Cuidado que Yo también salto por acá Cuidado que Uy, toma Chocamos a este Cuidado que hay pinchos Cuidado que hay pinchos No, no, no Acabo de esquivar Todo eso No puedo creer Tenemos que ir en contra De todas las motos Que vienen hacia nosotros No, no, no Oye, no Y ahora tenemos que ir en contra Tenemos que volver Por el mismo camino Pero claro Viene toda la gente en contra Ok, ok, ok Vamos ahí Vino soltito Y seguimos Con todo el camino No, no, no Miren toda la gente Muerto por ahí Ya pasamos Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Uh, ya está la mitad Ya está la mitad Vamos a salir primeros Sí, sí, sí Que ganamos Uh Ya tenemos más de un millón de dólares Vamos a comprar la mejor moto de todas Que es esta que está por acá adelante Y miren lo que es Tiene seguridad Y todo eso Ok, ahí la compramos Y se nos restó el millón de dólares ¿Cómo vamos a hacer el celular? Y no solo eso Miren, podemos desplegarle las alas Y miren ahora lo que vamos a hacer Miren así Cruzamos el turbo Y empezamos a volar No, no, no Miren lo que es esto Ok, vamos a hacer la carrera definitiva Que si ganamos Vamos a desbloquear el hiper turbo Ok, esta carrera es la más difícil de todas Y es que se necesitan todos los poderes Para poder completarla Ok, ok Estamos por ahí Bien Bien, bien, bien Miren y ahora tenemos que cruzar estos círculos Ok, ok, ok Vamos Miren eso Ok, vamos Tenemos que ir a ese círculo de allá también Miren esto, miren esto Miren esto Como cruzamos por acá al costado Miren como pasamos por ahí planeando con la moto Ok, ok Tenemos que cruzar por estos círculos Tremendo, tremendo como nos salió por ahí Tenemos que seguir por acá Bien, 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 bien Sí, 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 sí Quedamos cruzando Quedamos cruzando Ok, ok Al fondo de todo esto está la meta Miren eso Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Ahí cruzamos justos Sí, ahí está la meta Sí, cruzamos Ok, ahí cruzamos la meta Ok, acá está el trofeo para desbloquear el hiper turbo Ok, lo agarro Ok, ahora sí Tenemos la máxima velocidad posible Vamos a intentar saltar todo el mapa Ok Vamos, vamos a ver Qué tan lejos podemos llegar ahora Ok, ok, ok Miren lo rápido que vamos Sí, sí, sí Miren lo que es eso Miren lo que es eso Ok, vamos a activar un poquito el hiper turbo Ok, tenemos ahí un poquito el hiper turbo Oh, oh Miren la velocidad que tenemos Bueno, esto es impresionante Miren ahí Ahí saltamos todo el mapa Ok, ok Y activar apenas un poquito el hiper turbo O sea Todavía podemos alcanzar mucha más velocidad Ok, llegó el momento de tener la revancha contra la moto más rápida de todas Ok, tranquilos Ahora cuando le ganemos la nuestra va a ser la más rápida de todas Ok, nos subimos Y dale cuando quiera Nos ponemos el casco No, no, no Qué tramposo que empezó antes que nosotros Ok, ok, le ganamos No, qué onda con eso Va a ser el error un montón Ok, tranquilo Que yo también tengo una habilidad Yo también tengo el hiper turbo Oh, miren eso Miren la velocidad que tenemos 3000 kilómetros alcanzamos Lo dejamos recontra atrás Esto es insano Ok, ahora definitivamente tenemos la moto más rápida de todo el mundo Así que no se olviden de suscribirse Nos vemos en el próximo video Chau